Bueno, desde aquí mismo, tío. Desde aquí también mola. Una Instagram, otro Facebook. YouTube. Yo soy YouTuber. Yo soy YouTuber. Pero tienes que tener una foto. ¿Cómo empieza? ¿Tienes que te porteo? ¿Te porteo o no? ¿Te porteo o...? Pero ¿cómo empieza? Cuéntame cómo empieza. Sí, claro. El video empieza aquí. ¿Dónde? ¿Qué? Aquí o donde sea. Que no le porte a nadie, lo que dice. Claro. Grabado, editado, producido. Lo he escrito todo por mí. Va solo, ¿no? Sí. Pilla cacharro ya. Tienes que sacar la derecha aquí. Eso es. ¿Y talón derecha? Eso es, talón. Talón punta. ¿Vale? Y ya te abres. Puedes pararte ahí en la regleta y subir arriba del todo. O abrir. No, 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 no. Va. Y hay dos manos, ¿eh? No querías ir a vista. Dos manos, dos manos. Punta de cabeza. Arriba. Arriba. Bien arriba. Lo que tú estás, cabrón. Un poco más a la derecha. Ahí vas a encontrar algo y luego junto a las dos manos. Eso es, ¿sí? Sí. Venga. Venga. Vamos, vamos, que sales. Vamos, vamos. Vamos. ¡Qué titán! Eso es un mantelo. Eso es un mantelo. ¡Qué tocho! Súper bien, ¿eh? ¡Guau, guapísima! Es lo que es lo mejor de todo. ¡Ja, ja, ja!